A partir de hoy y durante el mes de septiembre, la restricción vehicular sanitaria se unifica en todo el país, por lo que en cantones con alerta naranja y amarilla se podrá circular de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y sábado y domingo de 5 de la mañana a 8 de la noche, salvo la lista de excepciones. No circulan el lunes las placas que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0, mientras que los sábados las pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo la 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, las impares. Por otro lado, durante los días 31 de agosto y hasta el martes 8 de septiembre, en cantones con alerta naranja, se realizará una fase de transición que implementará medidas de restricción en ciertos establecimientos. En esta fase se ordena el cierre de todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público, salvo la lista de excepciones. Para ver la lista completa de establecimientos y actividades que pueden funcionar según las reglas establecidas, visite el sitio web presidencia.go.cr y ahí podrá obtener toda la información.